Directamente, desde España, y al ritmo del flamenco pop, con sensualidad en las caderas, llegan las mamás de Barrio Belgrano, y presentan Bailando. 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 En la iglesia. En la iglesia. En la zona. Bailando. 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 Bailando, 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 yo te voy a enviar llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego contento que traigo que siento me vas apurando Con tu física y tu química también toda la tendría, la piel está ya te pila y tu boca toda mía Ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche luego Hay que usar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo Una noche loca, con tremenda roca Y donde miras y me quedas a tu dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrázate y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando De fuego y envidia llenando el facilio subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego te dejo mirar lo que siento me vas saturando Con tu física y tu química también toda la temida La cabeza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con estas melodías, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda roca Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Y es que se me va a dar Fuerte, fuerte los aplausos Barrio Belgrano Baila contigo, bailando, bailando, bailar contigo, 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 bailar contigo